Por el tiempo Viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros Nacerme ese toro gacho Apatoro que allá va La salón Piala lo Túmbalo Echale pretal Aciera el hombre Amárale hombre Capota el hombre Tumba las trancas Échalo fuera Llama a cabresto Al oso viejo Ay si no sabes te enseñaré Oh toro Muchachos a llave el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No los vaya a revolcar Muchachos a llave el toro No se lo dejen llegar Ahí les mandaré el capote Pa' que lo puedan torear Música Música La vaquera colorada El becerro y tuve el becerro y tuve el amor Me puse a considerar Que su padre sería un toro Que su padre sería un toro Apatoro que allá va La salón Ya lo lancé Piala lo Ya lo pialé Túmbalo Ya lo tumbé Échale el pretal Ya se lo eché Acierra al hombre Ya lo acerré Amárrale hombre Ya lo amarré Capote al hombre Lo capoteé Tumba las trancas Ya las tumbé Échalo fuera Yo ya lo eché Llama a cabresto Ya lo llamé Al oso viejo Eso no sé Ay si lo sabes te enseñaré Toma, toma, toma Toma Torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer salitre Torito brinca las trancas Apatoro que allá viene Apatoro que allá va Mi pensamiento va y viene Mi pecho con gusto se halla Yo vi tu ganuja calito Por fuera de la muralla